Castañola Yo te lo canto, en mi lugar Oye mi canta española, que es para ti Que allá en España, se canta así La, 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 la Solo oye la banda Oye mi canta española, que es para ti Que allá en España, se canta así La, 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 la Española, esta es para ti, ancho con fredecín, en mi cancha tropical, ancho que en mi lugar, española de un fraca, nos vamos a guasar y a mamar Española, 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 española... A comer, ¿vale? A desenvolver la banda, a la independencia, en mi cancha tropical, ancho que en mi lugar, española, si vamos a guasar y a mamar Española, venga a pasar, Española, ven papá Española, Española, Española Española, venga a pasar, www.s thirst.org and